Sin una mano, mano pronada, brazo pronado, neutro o supino, ¿cuál está bien? Ya es, muy bien, ahí la casano, todas están bien, depende de la función que quieras cumplir. Entonces, yo tengo, te puedo agarrar, de esta manera, vamos a definir el supino, de esta prono y de esta neutro. Pero, mi recomendación es que para el alumno nuevo lo enseñen así, ¿está? Porque recuerden que estudiamos el sueno de una mano, ¿para qué? Para pasar al clean o para pasar al snatch. Y yo, lo que menos quiero es complicarle la movilidad, que arranque así o que arranque así, que luego te hagan que mover la mano, ¿está? Yo quiero que, como hace el sueno de una mano, que deje la mano de esta manera. Bien, ahora vamos a definir, ¿qué tiene de bueno, qué beneficio y qué perjuicio tiene agarrar así? ¿Qué beneficio y qué perjuicio tiene agarrar así? Y qué beneficio y perjuicio va a tener de esta manera. ¿Vamos bien? Sí, yo voy a dar un nuevo. Bien, los beneficios de agarrar de esta manera son. Es mucho más simple. Como vos empezás, es como la mano va a terminar en el clean. Como vos empezás, es como la mano va a terminar en la posición overge del snatch. Que habíamos dicho, con una presencia de rotación externa. O sea, la mano va a arrancar acá, va a terminar acá. La mano va a arrancar acá, va a terminar acá. ¿Vamos bien? Fenómeno. Bueno, ¿cuál es el problema de este agarre? Este agarre, al estar el brazo en su límite de movimiento, de rotación, fatiga muchísimo el antebrazo. O sea, vos cuando agarrás así, te vas a cansar mucho el antebrazo. Si estás haciendo series de fuerza, de pocas repeticiones, agarrás así, no pasa nada. Vos vas a hacer 5 repeticiones y vas a cortar. Pero si vas a estar haciendo una serie de resistencias, por ejemplo, de 5 minutos, 10 minutos, 200 repeticiones con este agarre, probablemente se te fatigue primero el factor local antes de que se te fatigue sistémicamente. O sea, antes de que vos te canses, vas a tener que dejar la pesa porque no te va a dar más la mano. ¿Vamos bien? Bien. Agarrarlo de esta manera tiene otro perjuicio, que era. Cuando yo iba al swing, ¿qué buscaba con el antebrazo? Que esté la mayor parte del antebrazo en contacto con la pelvis. ¿Por qué? Cuanto más en contacto con la pelvis estoy, cuando lo empuje le voy a pegar al antebrazo. ¿Vamos bien? Y esta manera de poner el brazo, como pueden ver, es bastante limitado el contacto que tenés. Cuando vos lo agarrás con prono, ¿qué sucede con el antebrazo? Tiene mayor congruencia en el apoyo. ¿En qué nivel deportivo se usa este? No hay discusión. ¿Por qué se usa este también? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo este? Lo malo es que es muy complejo. Que vos arrancás así y le tenés que enseñar al alumno a rotar el brazo, colocar la mano en la bajada, a sacar la mano, rotar el brazo de vuelta. Es complejo. Lo malo es que esa fatiga que se te genera en el antebrazo con este agarre. Entonces, cuando haces este agarre, la carga se distribuye más hacia el hombro que hacia la espalda. No te fatigás tanto localmente en esta zona, sino que repartís toda la carga en la espalda. Y no se te va a fatigar tanto el agarre. ¿Se entiende la idea? Entonces, en resumen, este agarre es más simple y es más directo, ideal para los alumnos nuevos. Pero, este agarre fatiga mucho el antebrazo y tiene poca congruencia con la pelvis. Este otro agarre, ¿qué tiene de bueno? Que no fatiga tanto, se reparte hacia el hombro y hacia la espalda. Tiene más congruencia con la pelvis, pero ¿qué tiene de malo? Que tenés que andar rotando y desrotando todo el tiempo. Y a ver si ustedes me saben decir, ¿qué otra cosa mala podría llegar a tener este agarre? Si lo relacionan con el día de ayer. ¿Qué puede tener de incómodo esto? ¿Cómo está el brazo? ¿Rotado? Internamente. Si el brazo está rotado internamente, la tendencia, y digo la tendencia, no es que deba ser así. La tendencia de la escápula es a estar un poco más inestable. Ahora, vos me preguntás a mí, vos me ves que escápula está estable ahí, ¿no? ¿Estable? Bien, yo voy a rotar el brazo internamente. ¿Está estable? Sí, no cambia en nada. Pero tenés que tener mucha movilidad. Tenés que tener mucha flexibilidad en los tejidos para poder poner el brazo de esta manera, manteniendo la escápula estable. La tendencia, eso es claro, ¿ves? Ahí está. Él hace así y ya la escápula se le levanta, porque necesitas tener mucha movilidad para hacer esto. Y el agarro intermedio, ¿qué va a pasar si agarro así? Va a compartir en menor o mayor proporción beneficios y perjuicios de un agarre o el otro. ¿Se entiende la idea? Es como que si lo agarrás así, ¿te vas a fatigar del antebrazo? Sí, pero un poco menos que si lo agarrás así. Si lo agarrás así, vas a tener que andar rotando el brazo, no tanto, solo un poco, ¿está? Pero no tanto como los otros, ¿está? O sea, comparte beneficios y perjuicios del otro. Por regla general, o se agarra así, cuando estudiamos el tipo de estilo que te ve el que estamos estudiando, y cuando entrenas, que te ve el deportivo, no hay discusión, se agarra así. ¿Está? Se hace así. Si lo haces así, no tenés chances. ¿Sí? ¿Se entiende la idea?